Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 16 de Mayo, San Juan Nepomuceno Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26 En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos ellos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti somos uno. A fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor En diferentes épocas y diferentes lugares ha habido intentos de hacer de toda una nación o incluso de varios países una uniformidad. Se buscan bases económicas de poder o de protección para mantenerse unidos. Pero la experiencia dura poco tiempo y generalmente ha terminado con la imposición arbitraria de unos cuantos o con la manipulación por intereses y objetivos personales. Cuando Cristo habla de unidad no pretende imponer uniformidad. Su propuesta no está basada en intereses económicos ni políticos, sino en la raíz misma del hombre. Parecerse a Dios que es uno y trino. Es muy diferente cuando por encima de las personas están las ideologías, se imponen criterios y valores externos, se olvida de los derechos y la dignidad de las personas. Cristo habla de unidad y con su vida nos mostró a cuál unidad se refería. Una unidad que tome muy en serio que todos somos hijos de Dios, que se base en el respeto de las personas, que restaure heridas, que sane el pecado, reintegre comunidades. Una unidad que dé prioridad a quien sufre y que supere las ambiciones y los egoísmos. Es la misma unidad que buscaban con sus limitaciones e imperfecciones los primeros cristianos. A esta misma unidad estamos llamados hoy todos los discípulos de Jesús. Nunca nos cansaremos de insistir en la propuesta que Jesús llama reino de Dios y que podemos hacer realidad en nuestros días. No se trata de monopolios o de exclusiones. No se buscan poderes ni ventajas. Se trata de que todos los seres humanos puedan vivir como hijos de Dios. Hay quien dice que la globalización podría lograr esta unidad, pero si esta globalización no tiene corazón y en sus entrañas solo busca ganancia y comercialización, nos llevará a peores fracasos y a situaciones terribles. Hoy Cristo en su oración pide al Padre que todos seamos uno como Él con su Padre son uno. Miremos de cerca a nuestro lado cómo estamos fortaleciendo la verdadera unidad en familia, en sociedad, en la colonia. Miremos cómo construimos unidad con los diversos, con los de diferentes partidos, razas o condición. Estamos construyendo la unidad que pide Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.